¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Adiós. 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 Marignani ni roja aquí Papos roja mito Boa no kuna maho Salele en mi dolubu Papos roja mito Boa no kuna maho Salele en mi dolubu Hatam dona mandok tua wito Tung na soja de sirang Kitan na dua Mombala si tutu doro haki Umbegei Ido janjinta Ido padata Na ujui Merjanjiho tua wale ito Dijoloni na tua tua ki Na ikonaw na madonga Mugabe Rokap mi sa urma tua Mugabe Tos doro haku Marni ngoti Nang dohodai nangi Alai Alai bawa samadu Sauna Narita Balik dohodai nangi Sampai dirimoki Tega doho Tega doho Tega doho Makan jitia Tegung indiki Tidak dohodai nangi Dijoloni na Amata Amata Lobati Dijoloni Cilap Holanda walgabe Parmea momundo Audibahiko ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!